Agosto es el mes en que Cantinfla regresa a Hollywood, ya que la película que narra pasajes de su vida se estrenará, primero en Estados Unidos y luego en México. Recuerdo eso de Cantinfla, de siempre estar por ahí por casa, venía cada domingo o así, pero era un personaje que siempre pasaba por ahí por casa. Primero que son dos personajes de una misma película, son dos personajes y como actor que estoy interpretando eso, yo tengo que interpretar a Mario y a Cantinfla. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron, y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo. Este octubre se estrena en Estados Unidos la nueva película animada de Guillermo del Toro titulada Book of Life, la cual plasma las tradiciones del Día de Muertos en México, en donde la música y la comida son parte fundamental para rendirle tributo a los espíritus de los seres queridos fallecidos. Recientemente, Del Toro, quien es el productor de la cinta, se reunió con la prensa en San Diego, California, y ahí platicó con los medios americanos sobre esta gran producción. Si el filme es un banquete, quieres ofrecer un plato mexicano para las personas que disfruten. Por último, te mostramos un adelanto de la tan esperada película, la segunda parte de Dumb and Dumber, cinta estelarizada por Jim Carrey y Jeff Daniel. Este par de amigos vuelven en noviembre para divertir al público con sus ocurrencias. Hola, soy Hannah New y eso es Reporte Hollywood.